El papel de los padres en la educación de sus hijos y el establecimiento de límites adecuados para ellos es el tema de nuestra siguiente sección. Hola, soy la doctora Emma Perla Solís de la Unidad Académica de Psicología. El día de hoy vamos a hablar de los límites en nuestros hijos. Los límites no son otra cosa más que un barandal que usted pone. Si usted imagina la vida como un puente colgante y ve ese barandal que tiene que tener, esos lazos que tiene que tener para que no se caigan, esos son los límites. Hay que quitar esa imagen que tenemos de esos límites que nos pusieron nuestros padres con nosotros y que eran a lo mejor muy agresivizados. No es lo mismo ser agresivo que ser firme. Entonces los límites van a ser esa parte, esa contención, esos brazos con los que usted va a permitir que su hijo no se caiga o no se lastime. Entonces vamos a tratar de que estos límites que pongamos sean de una manera más amable y más firme. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero que usted considere que se tiene que transformar en la persona en la que su hijo quiere dejarse guiar por usted. Usted tiene que ser una persona que él quiera aprender de usted de la vida. Entonces si tenemos ese punto, después vamos a considerar cuál es el límite que le queremos poner al niño y para qué. ¿Qué es lo que le queremos decir? Le queremos decir que tiene que hacer esto por su propio bien. Debe cuidar mucho que su límite no se asocie nada más a su persona, que no sea nada más porque usted lo dijo y porque usted lo impone. No se trata simplemente de decir porque lo dije yo, lo vas a hacer, sino porque ese límite va a ser provechoso y beneficioso para ti y para tu desarrollo. Si yo lo que quiero es que pueda comer ciertas cosas y ciertas verduras, entonces lo que yo voy a señalar es que esto debe comerlo por esta condición de su salud. Pero si el niño no lo quiere hacer, entonces yo debo explicarle que estos dulces no van a poder ser parte de su comida porque no ha habido esta otra parte y que esta está compensando esta otra. Y si no lo hace así, entonces no podría consumir estos dulces que quiere si no tiene estos. Eso significa firmeza. Usted tiene que ser firme. Si usted le dice nos vamos a ir, ya es el momento de irnos y el niño no se quiere ir, el niño necesita saber que usted es firme y que es congruente y que usted no está ejerciendo ese límite por hacerlo sufrir, sino porque necesitamos hacerlo. Y hay cosas que no son negociables. Entonces necesitamos mostrarle al niño que ese límite le decimos, si yo entiendo que te quieres quedar, pero ya no es posible que nos quedemos. Está bien que estés enojado, hay que permitirle que pueda estar enojado, pero el límite de todas maneras lo ejercemos. Entonces de esa manera nosotros podemos ir estableciendo un diálogo con nuestros hijos para que puedan ir entendiendo que en realidad lo que nosotros buscamos es su beneficio, no nada más que nos respeten. Porque si nosotros imponemos el límite, lo que va a suceder el día de mañana es que el día que nosotros no estemos, el niño ya no lo va a respetar porque el límite se asoció a nosotros, no a su beneficio. Entonces el hecho de decirle vamos a volver a hacer esta letrita para que salga redondita es para que él pueda mejorar su escritura y eso mejora igual su aprendizaje y mejore su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos ser de inicio, necesitamos ser amables, amables con el niño. No hay necesidad de ser agresivos y no hay necesidad de ser groseros para poner los límites. Podemos ser amables con ellos, debemos ser empáticos y entender que no es sencillo que uno quiera respetar los límites. Y tenemos que ser congruentes, tenemos que ser constantes y sobre todo firmes y cálidos.